¡Soledad Cedro nos ha venido mostrando en una serie de reportajes especiales las insalubridades que se pueden esconder detrás del menú de algunos restaurantes! Y hoy nos va a enseñar qué podemos hacer para saber con cierta certeza a qué mesa nos sentamos al salir a comer. Adelante. Dice la frase popular que somos lo que comemos, pero a juzgar por las irregularidades que se ven en las cocinas profesionales, somos, o mejor dicho, dependemos, de cómo se prepara lo que comemos. Miami-Dade es el condado con mayor número de violaciones en cocinas. Según este analista, con más de 15 años en el mercado de la seguridad alimenticia, en gran parte se debe a que nuestro condado atrae a inversores de todo el mundo que llegan a abrir restaurantes sin conocer la ley ni los riesgos. Es importante siempre asesorarse. Yo he visto gente que ha perdido más de 3 millones de dólares. A la hora de abrir un restaurante, la ley requiere tener una cocina diseñada particularmente, con bachas para poder lavarse las manos de manera constante. Los electrodomésticos y los estantes deben estar separados del piso y jamás mezclar alimentos crudos con cocidos. Yo he visto, por ejemplo, ratas vivas en un restaurante en la cocina, pero el peor de todos, estaban haciendo sándwiches con unos guantes, el señor se paró y se fue al baño, y yo dije, esto no me lo pierdo, yo tengo que ir a chequear que lo que el señor se va a ir con esos guantes. Entró al baño, hizo sus deberes, no se quitó los guantes y salió y siguió preparando alimentos. Eso es lo peor que yo he visto. Para estar habilitados, los restaurantes necesariamente tienen que cumplir con las normas básicas de higiene. Sin embargo, cuando registramos con nuestra cámara una cocina del noroeste de Miami, la sorpresa no fue grata. Pero por fortuna existen diversas escuelas que preparan a los trabajadores gastronómicos y de alguna manera cuidan la salud pública. La gente no sigue las leyes del estado de la Florida. La gente tiene que tomar conciencia y seguir la ley. No puede hacer lo que quiera. Según este experto, las áreas en las que más control hay en los restaurantes son South Beach, Coral Gables, Aventura y Sunny Isles. Esto no implica que en otras zonas no haya restaurantes que trabajan en condiciones saludables, pero la tendencia es que en estas cuatro ciudades el estándar de sanidad es más alto. Me enfermé y me dio... me venenaron. Un día me encontré una cucaracha. Y todo el que iba conmigo en la mesa botó toda la comida. Si quiere averiguar si el lugar en el que come frecuentemente cumple con las normas, puede hacerlo con solo entrar a internet. El estado de Florida tiene la información actualizada. ¿Qué pasa? Y todo el que iba a la semana. Un día me quedó conmigo en la mesa botó. Un día me quedó conmigo en el que está aquí. Un día me quedó conmigo en la mesa. Gracias.